¡Ah, he estado ahí con aquí! ¡Y es el 10! ¿Qué pasa, señor? ¿Qué tiene cuño? ¿Por? 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 Es verdad. Y en el centro, además. ¡Fuera! 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 ¡Manda! ¡Manda! ¡Fuera! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya está bien ya hombre ya está bien ya hombre te estás pasando hombre te estás pasando de coño sacate el título colega camina, camina, camina tú, camina tú vamos arriba, vamos arriba camina, 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 cam Gracias. 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 ¡Vamos, San Fernando, que da vergüenza, joder! ¡Vamos, San Fé QUI! ¡Da vergüenza, hostia! A ver si ponemos cojones, Sanfe ¡Ya está bien, hostia! No me jodas, hombre Si no hay indios que corren Y nadie defiende Y nadie hace nada, coño No me jodas, hombre 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 Venga, 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 venga. Hola, 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 hola. ¡Viva el... Que hoy ganar algo, eh. Un año otro, tío. Ya se lo han pegado un año otro. No hay intensidad. No hay nada. Es que no hay nada. A ver si vas cogiendo. Gracias por ver el video. 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 No lo vi. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Seguro! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Buenas, Sanfe! ¡Buenas, Sanfe! ¡Buenas, Sanfe! ¡Buenas, Sanfe! ¡Buenas, Sanfe! ¡Vamos, 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 ayuda, ayuda, perdón! ¡Muy bueno, perdón! ¡Bien! ¡Muy bueno, perdón! Cuidado el centro, Héctor, cuidado, Héctor. ¡Venga, venga, venga, ahí! ¡Bien! ¡Polecidad, ya hay, hostia! ¡Ánditro! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Está cubriendo el balón para que salga porque es de ello y canta por abajo. ¡Están luciendo hoy, árbitro! ¡Están luciendo! ¡Te está saliendo a brillo! Espalda, Sasha, es de allá de administrativeと思います. ¡Cortero, es fuerte, hostia! ¡Proba, minuto! ¡Proba! ¡Coño, niños! ¡Dónde está ahí, joder! ¡Sancho, no pasa nada! ¡Pero a la puta! ¡Pero a la puta niña! ¡Me cago un dios! ¡Sí! ¡Saquen ya, caramba! ¡Vamos, Sanfe! ¡Vamos, Sanfe! ¡Vamos, Quintero, no lo dejes! ¡Vamos, Quintero! ¡Eh! ¡Me cago la hostia! ¡Eso es tarjeta, hostia! ¡Vamos, Quintero! ¡La primera que le ve es de la quinta que hace! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Eh! ¡Qué cojones, Quintero! ¡Venga, nos metemos! ¡Vamos, Quintero! Pero objetivo nunca lo puedes poner para arriba, porque le dan solo... 45 Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. Si le enseño la tarjeta, no tiene por qué salir del campo. 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 No tiene por qué salir del campo.